Música Tengo un mapa, picado mío Tengo un mapa, picado mío Tú me lo manda, te da tú me lo Tú me lo manda, te caes tú me lo Tú me lo manda, te caes tú me lo Tú me lo manda, te caes tú me lo Tú me lo manda, te caes tú me lo Tú me lo manda, te caes tú me lo Tú me lo manda, te caes tú me lo Tú me lo manda, te caes tú me lo Tú me lo manda, te caes tú me lo Tú me lo manda, te caes tú me lo Tú me lo manda, te caes tú me lo Tú me lo manda, te caes tú me lo ¡Gracias!